este como baja mira 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 no baja hostia ah ya le he perdido pero arriba hay una y aún hay dos si miradas no es tía una dos tres si titas titas que van a medir no pero va a ver para que se muevan joder mira 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 no se mueven si si mira ahora bajan no no fue de arriba yo creo que pasó por arriba es que yo creo que esta aqui detras he escuchado un álbum que hace mira que te ve te ha visto hola es que estan justo aqui eh mira aqui todo zoom bueno aqui parece mas lejos es que esta nada eh vamos voy ahi viene un grupito muy escandaloso no ahi 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 Voy, voy Voy, voy Tú no subes, eh, por ahí Eso es ser una vía de tercero Y mira, suben sobradas Si es que está aquí, eh Que va a comer Ya nos ha escuchado Hombre, nos ha visto hace rato Adiós Oh, el culo Vamos Hostia, esto está muy concurrido hoy, eh De cabras, de personas No